El empresario de moda Y me pongas cachos No niego que te amo, que te di mi vida entera Pero si no me quieres seguida me marcho Si es que ella no me ama, cambio una ceñita Para apoyar al burro lejos de tu vista Quiero que cuando salga a buscar el sustento Me metas al caimán, a mi propio pocento Que cuando por las calles vaya caminando Todos de mí se burren y me estén consipiando Lo más bonito en una relación Cuando ya no funciona es terminarla en paz Cuando se nos marchita el sentimiento Que nos duele el alma y que es tener valor Nada justifica la burla y el engaño Si el amor bueno es una bendición de Dios Porque sembrar el odio y el sentimiento Donde todo era cariño, más felicidad y amor Ay, si no me quieres déjame Pero nunca me engañas Te dije yo a mi negro una noche en un baile Si me engañas te echo el rezo de la engañera Y te dejo sin sabor en la gustadera Para que todo aquel que pretenda tu amor Te deje porque no tiene ningún sabor Y llegues a viejita sin ningún querer Para que mueras con las ganas y sin poder Calule Gutiérrez Y Orlandito Mejía ¡Adiós! ¡Adiós! Luis Eduardo Calderón ¡Salúdeme a Chachobula! ¡Oh padre Lucho Aponte! ¡Usted ya está inmortalizado hermano! ¡Ay cariño si este amor se nos acaba no te obligo Te vas por tu lado y yo voy por el mismo Yo no nací contigo ni tú naciste conmigo Que pronto encontraremos que nos quite el frío Por el engaño y personas que son capaces De terminar con sus fundillos en la cárcel Una persona herida y cegada de celos Es capaz de pegarle a su propio abuelo El día que no me quiera dime que me marche Y me voy con mi música para otra parte Hay la mujer que la pasa diciendo Que vive aburrida, que está fastidiada A la oreja no le quede duda Que en cualquier esquina tiene su guardado Si cada vez que usted la busca ella lo esquiva Y en la cama aparece un conejo odoriado Si no la deje entonces compra una cegueta Porque en cualquier momento le puede saltar venado Si no me quieres déjame pero nunca me engañas Te dije yo a mi negro una noche en un baile Si me engañas te echo el rezo de la engañera Y te dejo sin sabor en la gustadera Para que todo aquel que pretenda tu amor Te deje porque no tiene ningún sabor Y llegues a viejita sin ningún querer Para que mueras con la gana y sin poder Con el tanque full Martín Prato Y Edwin Ospino Ingenieros de sonrisas